¡Ánimo! ¡Ándale pues! Pues si no subieran ¡Eso! ¡Usted! Estaba ¡Vamos a la tabla! Vente a frente Vente a frente ¡Va a ser responsable de darle sentido a su vida! Podía faltarnos la luna ¡Díganle cuándo lo quieren! Y ahora vamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tiempos ¡Vamos a demostrar que estamos contentos y felices! Y yo te lo veía la hora ¡Te retomí un demo! ¡Déjate en el brazo! ¡Sí sabía te decir! ¡Eso! ¡Eso! Desde el primer golpe que te vi Hace el tiempo te buscaba Ya te imaginaba sin ti ¡Eso! ¡Porque no es! ¡Porque no es! ¡Saludos a la tabla! ¡Eso! Y todo lo que siento Con esta palabra ¡Te amo! ¡Oh! Y de pronto Valió el silencio Y nos miramos Vicalmente Uno a lo Otro Dos manos Entre las Un día Ahora sí que vamos a dejar sonidos Y nos volveremos a hacer Rejame un peado más fuerte Nada no sé Si podré